Vamos a pasar a otro tema y la mamá de Poncho de Nigris, la señora Leti, se viralizó recientemente porque fue captada cobrando la pensión del bienestar. Esto es un apoyo económico que da el gobierno a los adultos mayores, mientras usuarios de internet la criticaron porque en el pasado la habían tachado de clasista. Poncho reaccionó con humor y le pone ja, 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 qué hermosa mi mamá, que cóbre lo de mi papá también, todavía está vivo, alegría y remató con ja, ja, ja. Y se lo chin, a mi papá, ja, 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 mi mamá, es la mejor, aparte como quiera la mantengo, pero no deja ir una, ja, 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 bueno mamá, vamos por todas. Pues sí, o sea, digo, lo platicábamos ahorita, ¿no? Es un tema que podríamos hacerlo todos y debemos, ¿no? No, cuando llegamos a una cierta edad, a los 65 años. Cuando tengamos el derecho. Cuando tengamos el derecho. Claro, me faltan seis todavía. Oiga, y fíjense que Doña Leti, la mamá de Denigris, de Poncho Denigris, en ese momento está enlazada con nosotros desde la ciudad donde bajan los osos a comer a las casas Monterrey, Nuevo León. Doña Leti, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Pues para mí hoy es un día difícil porque hoy cumple 15 años de haberse, haber partido otoño y pues siempre, aunque pase mucho, todo el tiempo del mundo nos espera y los días, las fechas te hacen recordar y sentirte muy, muy deprimida. Pues cómo no, pues era su hijo y por supuesto que murió muy joven y no se vale porque los hijos deben de enterrarnos a los padres, todos los padres a los hijos. La abrazamos con mucho cariño y con mucho, y con mucha solidaridad, Doña Leti. Y muchas gracias, pero bueno, pues así es, es bien difícil para las mamás sobre todo, la pérdida de un hijo que era maravilloso, que era súper bueno y que quedó como leyenda aquí a todo Monterrey, lo recuerda, y ponen las fechas y ponen en todas partes, en la tele, en todos lados sale Toño, como que pues su carisma fue muy grande y todo el mundo lo quería mucho. Falleció de un infarto, ¿verdad? Un infarto fulminante de 31 años, desgraciadamente le diagnosticaron mucho triglicéridos y colesterol, 1.800. Dios. Y yo, sinceramente, ahí me están. A lo mejor está entrando algún mensaje o alguna llamada, pero bueno, ahorita lo... Sí. Hola, ¿qué hago? Colgarle, cuélguele. No, le escuchamos. Cuélguele a ellos. Sí, a ellos, obviamente, a la llamada entrante. No, a nosotros, Doña Leti. Sí. Ay, qué guapo, qué hermosos, la verdad. Entonces, pues no sé por qué le permitieron seguir, porque a esa edad cualquiera es una bomba de tiempo. No entiendo qué sucedió, qué carta mandó un doctor, un cardiólogo, Mario Benavides, que no lo puedo olvidar. Y que, pues la verdad, pues una negligencia médica como todo y pasó, porque él no tenía nada congénito, era campeón de tenis desde los 10 años. Era un fregón en el deporte como todos mis hijos. Pero bueno, ni hablar. Este, lo extraño demasiado, lo quisiera tener aquí, porque era muy, muy pegado conmigo. Y, pues, ni modo, así pasó. Pobre su hija también, que lo extraña demasiado. Y, pues, era muy buen papá, muy cariñoso. Era súper buen papá, pero bueno, ni hablar. La abrazamos, Doña Leti. No sé si nos toca o, pues, se equivocan y, pues, ya. No sé. Claro. Doña Leti, aquí le saludaba y solamente, pues, abrazarla. Y, pues, seguramente ha de ser muy agridulce este sentimiento de que, como usted dice, cada año Monterrey y los medios lo recuerdan. Y, pues, digamos que es bonito que no se olvide y también, evidentemente, reflejan lo que usted siente. Sí, y en el estadio, en su cumpleaños, en todo, siempre están recordándolo, siempre lo están poniendo. Pero, bueno, este, porque, pues, todo mundo fue muy importante para Rayados y, pues, todo mundo lo recuerda con mucho amor. Y, pues, ni hablar. Pero lo bueno es que dejó este, ese amor al deporte y a que todo mundo, este, pues, yo les digo que se cuiden, que se chequen, porque no tiene síntomas esa enfermedad. Cierto. No hay síntomas. Claro. Te sientes bien y luego, pues, desgraciadamente no nos checamos seguido y un joven haciendo deporte es una bomba de tiempo. Explota el corazón. Doña Leti, le saludo a Lalo Carrillo. Le mando un fuerte abrazo, respetuoso. Y preguntarle si en un día como hoy, por ejemplo, se reúne su familia, hacen algo en específico para contener, pues, las emociones, para recordar a su hijo, al hermano, al hermano, al papá. No. Ahí, creo que tuvimos una, ¿ahí me escucha doña Leti? Creo que la perdimos. Creo que perdimos la comunicación. Ahorita la vamos a recuperar, porque sí, evidentemente, habría que saber si hacen algo en específico el día de hoy, pero también pasar ya a otros temas también, como lo de la viralización del video, que es importante saberlo, para también, pues, que se distraiga un poquito, doña Leti, ¿no? Que también mucha falta hace. Y sí, cómo no. Por supuesto, ahorita vamos a preguntarle, ¿cuánto cobra? No, y sí, tenemos mucho que hablar. Ahorita regresamos con doña Leti, pero mi... Oiga, en este momento hemos recuperado la conexión con doña Leti, la mamá de Poncho de Nils hasta Monterrey. Doña Leti, ¿qué onda? Hola, ¿cómo están? Es que se me cortó. Y ahora sí, vamos a hablar de cosas más agradables, si usted nos da la oportunidad. Claro que sí. Se le vio en el cajero de la 4T. Del Bienestar. Del Banco del Bienestar. ¿Qué edad tiene usted? Ya pasó los 65 años, ¿no? Tengo 7-2. Son muchos. Puede cobrar usted su pensión mensual, sin problema. Puedo cobrar doble. 72, ya. Oiga, ¿y por qué causa tanta extrañeza entre la gente? Pues, déjame ponerlo en otro lado. Sí, pónganlo en un tripiecito o algo así. O sea, imaginen, no sé, que yo... Tengo dinero, no sé, la percha, ¿o qué será? Eso. Eso, la percha está bien. Claro, por la percha ya que eres millonaria. No sé. ¿Usted no trabaja o sí? ¿Yo? Sí. Sí, pues estoy en seguros, pero ya estoy haciendo que me ayude una persona porque sí, se batalla mucho. Oiga, pero sí cobra mensualmente usted su mensualidad del Banco del Bienestar. No, es cada dos meses. Ah, ok. Y antes te daban 3,000 pesos y ahorita te dan 6,000 pesos. Ay, claro. Acaban de aumentar. Pues todo sirve, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Claro, pero además... Obviamente. Sí, doña Leti Poncho siempre está al pendiente. Que te sirve para los servicios y todo. Poncho dice que me mantiene. Ajá. No, es cierto, la verdad. Para mantener una casa son demasiados gastos. Aquí, fácil, son 40,000 pesos porque aparte mi esposo está enfermo. Él ayuda con lo de mi esposo y solamente, pero pues hay pañales, hay más cosas y es demasiado gasto. O sea, haz de cuenta que tengo un bebé en casa con una nana. Claro. Y pues son demasiados gastos y pues todo mundo cree, no sé por qué, piensan que soy, que pues, que tengo dinero. No tengo lo suficiente, tengo deudas, estoy pagando mi póliza de gastos médicos a 12 meses sin intereses. Son 180,000 pesos, pero no la dejo de pagar porque soy yo. Claro. Oiga, doña Leti, aquí Adi saludándola. Y además es un derecho de todos los mexicanos de esa edad, ¿no? Obviamente y más, este, todo mundo tiene derecho. Claro. Y hasta los más ricos mandan a su chofer cobrar. O sea, ustedes creen que lo van a regalar el dinero, que lo van a tirar. Yo sí lo necesito muchísimo, me beneficia mucho porque yo como agentes seguros no tenemos pensión, no hay pensión. Son puras comisiones y por eso ahorita ya estoy poniéndome en manos de un chavo que me está ayudando para quitarme ya de impuestos y todo. Ay, qué bueno. Pero, la verdad, sí he bajado mucho porque, pues, ya también no quisiera trabajar. Oiga, doña Leti. Adelante, Lalo, por favor. Perdón, pero, gracias, Gus. Pero, ¿se molestó usted con este poncho? Porque ahorita le estoy viendo que dice, no, poncho ni me mantiene. Porque también en donde publica poncho, decía, ay, mi jefa, jajaja, hasta lo de mi papá se fue a cobrar, pero yo siento que él lo dijo como de broma. Ya aquí, en realidad, también cobra lo de su esposo. No, es que poncho siempre está diciendo que me mantiene, o sea, y, pues, no es justo porque, ay, cállate, Katy. Sí, la Katy, porque todo el mundo, todo el mundo. ¿Quién es Katy? Pues, su perrita. Mi perrita. Todo el mundo piensa que, pues, me da mucho dinero. Bueno, pues, mi ayudadita. Es una Yorkie, ¿no? ¡Qué bonita! Una Yorkie, sí. Ahora la lavadora. Ay, cállate. Todo se descompone en la casa. Oiga, y dígame una cosa. ¿Cómo van las cosas con su nuera? ¿Con cuál? Con Marcela. Ya estamos bien. Ya todo bien, ya limaron las perezas. Ya no. Ya no hay problema de nada. Y se habló en persona y ya. Y, doña Leti, ¿cómo los ve? Ahora que andan ahí en un reality del amor, ¿muy enamorados o es el show o qué? Pues, me da mucho gusto, se me hace que sí, les sirvió mucho para integrarse de nuevo, porque los niños, pues, siempre están encima de ellos y no se puede ya cuando, cuando estás casada y, pues, se viene todo, o sea, todo, o sea, todos se vienen a la cama y no hay intimidad, pues, habrán de estar haciéndoles mucho bien. Qué bueno, me da mucho gusto, este, que se hayan animado a ir hasta allá. ¿Hasta dónde fueron? Ojalá que salga todo bien. ¿Hasta dónde fueron? Hasta... Turquía, ¿no? O no sé dónde andan, pues, la India, andan... No, está, está bien allá, a ser bonito por aquí en lares. Ándale. A ser... Va a ir indonesia. Bonitos por aquellos. Doña Leti, le mandamos un abrazo, que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Cuide a Katy. Igualmente, todo el mundo tiene derecho... Claro, y que le brindan, que le brindan sus pesitos. ¿Dónde está mi chofer y mi nana? Bueno, saludos. Órale, Pancho, aplícate, chofer y nana. Gracias. Cuida a Katy, bye. Buenas tardes. Quieres a Katy, debes querer a la tutía. Eso nomás te digo. Porque tú dijiste, pensaba el sol, que por qué traigo aquí a la tutía, a mi perrita, al programa, y ella tiene llamado. A ver, pues, es trabajo esto, es lo que a ellos no entienden. ¿También tu tía trabajó? ¿Qué va a trabajar? ¿Trabaja de tutía? Este... Somos pet friendly aquí. Sí. También puede venir este chicharito. La bicholota, el guapo. Rabito. No, no, a ver, mis perros están cuidando mi casa. Ah, claro, son unos chihuahuas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, buen fin de semana, se quedan enamorándonos.